México ratifica Senado a Rodrigo Alcázar, Giovanni Tapia nuevos comisionados de la COFESE. El Senado de la República ratificó a Rodrigo Alcázar Silva y Giovanni Tapia Lezama como comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Al cumplir los requisitos de idoneidad, Alcázar Silva logró 92 votos a favor y 1 en contra, mientras que Tapia Lezama obtuvo 89 a favor. 1 en contra y 2 en abstención, logrando la mayoría calificada de ley que vala las dos propuestas del Ejecutivo Federal y con ello, se competan los 7 integrantes de ese órgano de gobierno de la COFESE que trabajó con 4 de los 7 comisionados durante 2 años. El presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, les tomó la protesta a Rodrigo Alcázar. Designado desde hoy y hasta el último día de febrero de 2028, así como a Tapia Lezama. Por 9 años, quienes se suman a Andrea Marván, quien fue ratificada por el Senado el pasado 13 de diciembre como presidenta del organismo. Previamente, los dos nuevos comisionados comparecieron ante las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Segunda, donde se emitió un dictamen favorable para ambos, el cual fue presentado ante el Pleno del Senado. Por Capital México Autor Rubén Arizmendi Fecha de Publicación 20-23-02-02-21 horas, 29 minutos y 33 segundos Fuente